Nos trasladamos a la realidad de México. El presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, presentó una serie de medidas anticorrupción para evitar el conflicto de interés. El anuncio tiene lugar cuando se han revelado operaciones de compra-venta de inmuebles a contratistas del gobierno por parte de él mismo, su esposa y altos funcionarios de su gabinete. Eduardo Martínez nos informa. Dar un giro a la situación actual, busca el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien presentó un conjunto de medidas anticorrupción. Soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió. La iniciativa presidencial fue anunciada tres meses después de que los medios revelaran la compra de una lujosa mansión a nombre de la primera dama del país, al grupo IGA, consorcio que habría ganado un millonario contrato para la construcción de un tren de alta velocidad. He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien en distintas ocasiones ha evadido responder preguntas sobre el costo y la forma en que adquirió una residencia en un exclusivo fraccionamiento del Estado de México. Quería preguntar a qué tasa de interés fue el financiamiento de su casa de Marinalco. Es un tema del que he hablado extensamente el año pasado y seguramente responderé preguntas ampliamente en ocasiones futuras. Quisiera mantenerme en el tema que es un tema de la mayor trascendencia nacional, que es el ajuste al gasto público y el manejo de las finanzas públicas. Mientras crece el nivel de percepción de los mexicanos sobre la corrupción, la familia presidencial está en el ojo del huracán en las redes sociales. Es uno de sus mayores lastres. No existe una forma exacta de medirlo, precisamente porque estamos hablando de dinero que se mueve en negro, que se mueve por debajo de la mesa. Pero es un hecho que la corrupción significa un gran costo para la economía mexicana. Será la Secretaría de la Función Pública la encargada de realizar una investigación y de poner en marcha el decálogo del presidente, en un intento por reducir los costos de la corrupción, que en este país alcanza entre 6 y 7% del Producto Interno Bruto. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.